muy buenos días bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí a una bestia total bueno el ceo cuidado ceo fundador currante una auténtica bestia como digo yo de rix de minería rix minería puntocom lo tenéis en la web vale es bestia lo que tienen la experiencia que tienen en minería las máquinas de minería que tienen y bueno nos va a hablar hoy un poquito de en un primer vídeo porque vamos a hacer una secuencia de vídeos entonces vamos a hablar un poco de bitcoin y un poco de una la minería de una joya que está dando una rentabilidad brutal pero si es bueno que bueno primero y dan bueno cuéntanos un poquito la empresa quién eres cómo funcionáis cómo habéis empezado todo esto porque vengo aventura y vaya tela marinera pues sí qué tal muy buenas a todos te comento un poquito yo empecé a nivel a nivel personal vale en su momento estamos hablando ahora ya de unos 5 o 6 años más o menos a nivel personal montándome digamos rix de minería para mí mismo viendo un poco la experiencia de lo que era la minería porque al final pues será una cosa un poco en ese momento también curiosa no como si bien nos lo hemos pasado con eso y que mal alguna vez también las primeras configuraciones exacto eran complicadas bueno ya se sabe a nivel software firmware hardware todo un poco un lío así es como se empezó digamos desde una experiencia personal bueno así es como realmente nació la empresa porque acabé digamos vendiendo equipos para familiares y para amigos que son el típico friends and family que se las eran todas las startups y ahí es donde me di cuenta pues que tenía un nicho donde podía crecer y que era nuevo que era moderno y que tenía su cierto potencial digamos que a lo largo de los primeros meses pues simplemente constituí una granja una granja digamos propia de rix de minería de tarjetas gráficas no y poco a poco amigos y familias les conseguí vender tal no sé que todo esto así muy digamos sin pasar por sin pasar digamos de por alto nada no sea todo muy tranquilo y entonces pensé bueno igual monto una empresa y luego hago un poquito más profesional el tema entonces ahí es donde empecé a montar la empresa y al final digamos de antes de que llegara el de fort digamos de etéreo meses antes pues conseguí vender más o menos unos 800 rix de minería que está bastante poco sí constituidos todos con tarjetas bueno en ese día en esos momentos se llevaban las 30 60 tis y 30 70 que eran lo óptimo así es como como fue digamos la etapa de y así es como nació el nombre de rix minería porque obviamente lo puse en base a los rix en ese momento justamente se estaba dando el caso de que el de que los asics de bitcoin que ya existían pero los asics aún no tenían tanta fuerza por el tema de la rentabilidad digamos que estaban dando los rix pero ya pues iban iba sonando por el mercado no era un además un producto que se usaba mucho en china y en rusia pero no tanto en europa ahí es donde me di cuenta de que tenía que también virar y ampliar no un poco la carrera de productos que había digamos en la empresa porque uno estaba pasando el de fork es decir septiembre de 2022 se estaba hundiendo la rentabilidad de los rix que pues un batacazo porque además lo curioso es que el proyecto de terium ya llevaban varios años diciendo que iban a hacer el de fork y que iban a parar el work vale la realidad es que nunca ocurrió hasta que ocurrió pero bueno así pasó y entonces ahí digamos se amplió todo la empresa digamos amplió la gama de productos que había pues con asics de minería de bitcoin y demás criptomonedas que poco a poco iban saliendo como cadena 2 con litco en etcétera hasta lo que podemos decir hoy que ya estamos en 2024 pues con asics de caspa que hoy en día pues sí que sí que han cogido mucho furor han cogido pues mucha potencia en el mercado es que es que lo que dejan y sobre todo lo que dejan versus coste versus coste de luz correcto ahora mismo siendo totalmente honestos desde llevan más de pongamos pongamos que lleva un año no el tema de caspa en el mercado y los asics ese son los equipos más rentables que existen las cosas como son entonces te puede gustar más o menos el toque en más el proyecto menos el proyecto pero a lo que es rentable es decir rentable es decir ingresos menos gastos que al final en lo que lo que lo que hacen digamos las máquinas de minería es consumir electricidad pues esto deja beneficio vale entonces se parece un poco a la jugada de la época no de los rigs que también dejaban beneficio a lo que ahora estamos hablando de unas máquinas que son diferentes porque son más pequeñas no hace falta tener tanto conocimiento a nivel de vosotros tenéis un servicio que si yo compro una máquina la quiero poner en casa porque un rig por ejemplo de caspa lo puedo poner en mi casa tranquilamente sobre todo si tengo placas y nos las dais configuradas preparadas con el cual es que yo te diga lo que sea para o la red que nos recomiendes para dejarla configurada por por nada por un por un precio ridículo además no si te comento es un huevo lo corréis mogollón hay muchos hay muchos muchos clientes que realmente pues les interesa el tema de minería de igual iniciarse poner el pie probar un poco y realmente lo que es conocimiento no tienen no pasa nada entonces hacemos un nosotros hacemos digamos un servicio que es integral es completo en el que compras la máquina y aunque no sepas de qué va nosotros te la dejamos digamos configurada y rodando para que te funcione y te envíe el dinero a tu vale al agua realmente lo que buscábamos en su día que nos hubiera encantado sin comernos el coco y ahora está no funcionará esta placa ahora este puente ahora está ay dios mío ahora o sea lo tienes todo en uno y en máquinas además he visto máquinas de caspa porque hay gente a lo mejor dice bueno yo no quiero hacer una gran inversión quiere empezar a probar máquinas de caspa que miran un dinero y que son muy baratas y que consumen muy poquita luz hay mira te explico una de las máquinas más vendidas en el mercado de caspa que ahora mismo se llama ks 0 pro consume lo mismo que una bombilla consume 100 vatios 100 vatios aunque además que es como una especie de router negro pequeñito chiquitín que no hace ni ruido consume una bombilla como digo eso vamos a decir 10 euros al mes de consumo de 7 euros al mes pagan una tarifa española eléctrica a día de hoy eso no es nada o sea no y está generando ahora mismo por ejemplo ahora mismo también porque estamos a 22 de febrero y está está generando la máquina está por su lugar a unos 90 euros no entonces claro si me giras 90 oye pues a lo mejor y luego ahora vamos a ver lo que se puede revalorizar ese caspa claro a lo largo del ciclo sí correcto eso es la historia del presente de lo que es del momento y lo que hay ahora que nunca sé hacia dónde va nada o sea de repente que el token de caspa pega un pelotazo no es decir la semana pasada ahora pegaba un por dos más o menos entonces como yo no puedo saber lo que va a pasar nunca el mercado siempre me gusta hablar con referencias o actuales del momento o del pasado digamos para para demostrar lo que ha lo que ha lo que ha hecho trae la trayectoria digamos de la máquina nunca puedo hablar del futuro porque estamos pues en un mercado digamos que pues es el efecto moneda que es volátil entonces es importante simplemente estar a la máquina que este tiene la máquina ahora mismo mira la máquina te explico la máquina ha pasado de 400 seguros por decirlo así masiva ahora mismo igual están 600 masiva pero pero o sea que es una máquina que a poco que tal 67 meses la tengo amortizada si seis meses más o menos sí claro esto es el resto va haciendo sí 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 claro es y eso es la pequeñita la pequeñita la grande ni contamos no la grande sí mira te explico la más la más grande de todas es una que se llama y belín de 10.5 terajas bueno la pequeña digamos sí la pequeña digamos que tiene 200 gigajas y la grande pues es que es una animalada una bestia la gente mira si haces el cálculo pues vas a ver es que son un montón unas 50 y pico máquinas de estas pequeñas pero claro entonces es una máquina digamos que ahora mismo pues está generando un montón un montón de digamos de dinero lo puedes todo esto se puede siempre comprobar online hay herramientas para comprobarlo o sea ya hice hace un poco un vídeo en el canal pues precisamente para que la gente viese esos cálculos claro pero vamos que si es algo que está a la hora del día sí lo más importante es eso que estas herramientas pues te calculan al momento y te dicen mira ahora mismo estás sacando no sé 4000 euros claro pues vale sí entonces caspa lo bueno es que ha tenido mucho furor es un proyecto muy sólido aunque la gente digamos es un poco desconocido si en ese aspecto es desconocido pero la realidad es muy de moda y a nivel de minería está muy de moda y a nivel digamos de de token como como tal para el trading también porque ahora mismo nosotros lo tenemos de hecho lo tenemos en cartera pero precisamente por eso porque sí de hecho el proyecto a nivel de minería digamos que al tener un programa de emisiones que está establecido hasta el 2037 te está diciendo que la máquina sí o sí va a minar hasta el 2037 es decir que la máquina va a funcionar hasta el 2037 vale si la tienes conectada porque porque hasta el 2037 se van a seguir emitiendo tokens de gaspa entonces otra cosa es el valor que tenga el mercado lo que te genere cuántos toques todo esto no pero la máquina va a ser útil vale de hecho los primeros seis años de minería de caspa vale van a son digamos hasta final del 2026 se mina el 90% de esos tokens vale está hay un programa está todo online se puede ver es todo muy transparente claro yo digo ahora si me quiero comprar un minero de caspa yo realmente pensaría la realidad vale a dos años vista por ejemplo más o menos decir bueno pues durante dos años le saco rendimiento pero claro es que el rendimiento que se le saca es tremendo por ejemplo una pregunta que yo tengo curiosidad un minero de bitcoin versus a igualdad de consumo uno de caspa qué está generando en estos momentos de diferencia más ahora mismo ahora mismo es que mira es decir el problema que aproximado aproximado sí mira un por ejemplo ahora mismo si tú buscas un minero de bitcoin vale todos consumen tres mil vatios para hacerlo redondo si más o menos es lo que yo he estado viendo que más o menos es el consumo eso es tres mil vatios ese número redondo y y es porque es una máquina industrial realmente claro si tú buscas una máquina vamos a decir bueno voy a coger la mejor máquina o una de las mejores máquinas de bitcoin vale que son que molan bastante que es una que se llama ese 21 casas nuevas y ahora mismo te vas a google y digamos usos una de estas herramientas que hemos comentado para calcular el profit que te da digamos diario una máquina vas a ver que te está dando unos 16 dólares vale si tú haces 16 por 30 son 480 dólares al mes que te está generando vale eso sin tener en cuenta obviamente el tema eléctrico te está generando unos 500 dólares una más y luego ya que tienes placas mejor que la luz como tú la tengas al precio pues eso ya es una cosa de cada uno eso ahí está cada uno con lo suyo entonces una máquina para hacer número donde una máquina que vale unos cuatro mil también redondeando cuatro mil euros masiva te está generando unos 500 dólares al mes que consume 3.000 de hecho 3.500 vatios si tú comparas una si tú comparas esto con una máquina de caspa vamos a coger otra una máquina que también ha sido más o menos en consumo y tal que vaya igual exacto ahora mismo hay una máquina por ejemplo que se llama ks bueno la que voy a comprar dos la ks2 y una que se llama ks 3m vale entonces si tú por ejemplo pones la ks 2 que sería pues una máquina que vale parecido vamos a decirlo así a lo que cuesta esta máquina de bitcoin vale que son unos cuatro mil pues pongamos que vale parecido unos cuatro mil euros masiva por ahí sí y vas a ver que esta máquina te consume sólo 1200 vatios vale y te está generando 660 dólares al mes vale es decir que consume tres partes tres terceras partes de la de bitcoin y te está generando más vale entonces comparar comparar realmente no se debería comparar porque no son proyectos diferentes evidentemente es donde puede ir bitcoin donde puede carpa no sabemos tampoco es la solidez de bitcoin pues ya tiene un algo detrás de los etcétera pero al final es por decir bueno pues yo soy una persona que el trading voy lo justo a un poquito de de spot de vez en cuando ya mejor estoy holdeando y quiero invertir en algo que me dé todos los meses y bueno pues pues más o menos pues por eso digo que puede ser un negocio a un par de años vista si digo si yo me lo presento me lo me lo digo a un par de años vista un minero de bitcoin o un minero de caspa claro pero esas diferencias evidentemente como solidez el minero de bitcoin va a ser mucho más pero en el futuro el de caspa también puede serlo es decir en el riesgo está el placer pero es algo que amortizas en cuanto tiempo pues se mira si cogieras la mejor la máquina más vendida de caspa al menos la que nosotros hemos vendido más en esta empresa se llama ks 3m vale es verdad que tiene un presupuesto algo superior porque estamos hablando ya de unos nueve mil diez mil euros masiva vale el inversor de verdad diga venga 10.000 pavetes vamos a claro exacto pero te está sacando ahora mismo se puede mirar en mil novecientos ochenta dólares al mes eso significa que en cinco meses cinco meses seis meses los impuestos seis con los impuestos seis siete pues si acaso seis siete meses si invierno si invierto a 24 es decir luego tengo 18 meses un año y pico pam pam a dos mil pavos al mes ahí está luego haré lo que sea más lo que luego me mina porque hasta el 2037 eso mina eso es más o menos pero ahí está hasta el 2037 la máquina va a generar va a generar tokens y esos tokens tendrán un valor en el mercado cantidad de tokens que genere y cantidad de lo que valga eso en el mercado es otra cosa ahora la que es mira la ks 3m ahora tiene un consumo de tres mil cuatrocientos vatios que es lo mismo que comentamos sólo que entonces claro dos mil dólares de ingresos en caspa que es lo que está dando ahora mismo esta máquina ahora es mucho dinero o sea es un estamos hablando de que es un sueldo en españa que yo creo que es sin hacer nada pero aparte no sólo eso sino que y si y si solamente con que caspa duplique su valor que ya lo ha hecho lo ha hecho en una semana es muy potente esa la máquina grande o sea cualquiera de las pequeñitas porque máquinas de 600 de 1000 de 900 de sabes que hay claro tanto si es la máquina de pequeña digamos o la máquina pequeña o la máquina una máquina grande pues ahora mismo son todas rentables y lo que es más importante es que está basado esto en en lo que en lo que ahora hay o sea en el ahora mismo entonces si por decir algo con el halving de bitcoin vamos a hacer una suposición llega el halving de bitcoin bitcoin ya se sabe que con los halvings lo que hace es toca algún máximo o bueno o al menos se eleva de valor eso lo que hace es repercutir en el resto de criptomonedas que son las altcoins vale bueno pues en todas ellas lo que hace las impulsa aunque sea un periodo de tiempo vamos a decir x x cuatro o cinco meses una no sé da igual lo que sea cuando pasa esto si caspa por ejemplo que ahora mismo vamos a decir que está no sé en 0,2 no sé cuánto está en dólares ahora está en 0 17 centavos vale 17 céntimos de dólar está ahora mismo caspa un token si esto la impulsa por ejemplo a un por tres que sería algo clásico que ocurre en los halvings estás hablando de 6 mil pavos al mes con la máquina hablando de que si tú tienes la máquina en tu casa y en ese momento ocurre eso ese mes ese mes este sacas 6 mil dólares no pues mucha gente está comprando estas máquinas yo creo justamente en el pre halving o ahora mismo porque porque todos esos toques van a ser muy jugosos exacto y especula es decir sinceramente ya en el canal la mayoría de la gente ya tiene bastante experiencia y decir un por tres en una season es poco sí pero bueno mejor ser conservador mejor ser conservador y luego ya cada uno pues que haga sus cálculos sus previsiones y sus proyecciones lo ideal es ser conservador en este en este sector lo máximo que uno puede la emoción también muchas veces nos puede sí exacto la emoción y bueno en el dinero no a todo el mundo le tienta intentar ganar al final es lo por lo que estamos aquí es decir podemos tener una relación un mejor pero nos caemos bien mal pero estamos aquí todos juntos y nos une eso el a mí me encanta más que la gente en el canal gané dinero es que es uno de mis primeros objetivos fue ese yo fíjate que cuando empecé el canal ni siquiera pensaba en la escuela porque yo enseñaba de una forma one to one una uno y al final pues al final me lié la manta la cabeza pero y la verdad que no me puedo quejar pero ostras lo que habéis estado haciendo con el tema de minería el facilitarle a la gente el acceso a una forma de ganar dinero sin hacer nada porque en realidad es sin hacer nada dando un servicio pues de calidad oye tengo un problema oye cómo lo puedo solucionar o sea es que esto no tiene precio no la gente no se da cuenta porque claro los que hemos eliminado en su día que yo es una deuda que cuento mucho no la primera vez que yo fui al mercadona y pagué y pagué la compra con dinero que venía de la minería de cerium yo le dije mujer es que estamos pagando aire con aire básicamente no de al menos de lo que hasta ese momento estábamos acostumbrados hasta que tú ya entiendes muy bien cómo funciona toda la blockchain lo que nos ha traído el valor que tiene pero en ese momento pensábamos en aire tras eso era maravilloso claro si la gente supiera la cantidad de bofetadas que nos hemos pegado 16 17 18 minando que no había instrucciones estaba todo en un chino raro para traducción al inglés que fallaba más que una copeta de feria a veces que incluso te estafaban con los software y se iba la mayoría de dinero a la wallet del desarrollador en vez de al tuyo bueno había pasado de todo en los inicios que dais ahora un paquete completo paquete comans y decir tío yo enchufo y va completo pero además tenéis otra cosa que me parece espectacular que es vale yo tengo un poquito más de capacidad de inversión quiero déjame de caspas yo quiero bitcoin oye quiero tener cuatro mineros de bitcoin en dubai cuéntame cuéntame un poquito de eso porque me parece que es súper interesante oye le dejaremos le dejaremos joyas para vídeos posteriores no pero pero sí cuéntanos porque este servicio yo creo que que es muy importante es importante lo cuento muy por encima no 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 dale caña porque creo que es algo que tiene que conocer y hoy mira más como lo van a ver un sábado o un domingo este vídeo que la gente tiene tiempo tranquilamente lo ve le pega cuatro vueltas pues tú dale caña ahí vale te explico el tema del hosting de dubai básicamente ahí la electricidad es muy barata entonces comparado con un con europa aquí no el tema de minar pues claro no todo el mundo pues puede digamos pagar las tarifas españolas y minar y quedarse tranquilo entonces qué es lo que hicimos buscamos un un partnership en dubai una empresa sólida sobre todo queríamos que fuera sólida con unas instalaciones bien hechas vale porque eso es lo más importante porque al final hostings también hay otros lados pero yo busqué sobre todo unas instalaciones de calidad vale eso es para mí primordial para que la máquina que claro la máquina te vale x dinero y tú te estás enviando a dubai para dejarla ahí para que digamos mine pues tiene que estar en un sitio pues que esté bien la verdad vale entonces esto fue para mí primordial por eso también probé varios hostings antes de dar con el adecuado en mi punto desde mi punto de vista no y a lo que hacemos es enviar los mineros de la gente es decir de los clientes que quiere que no quieren comprar dinero se minan para allá ahí está bien gente quiere comprar mineros y dice mira pues en vez de tenerlos aquí en mi casa o tenerlos en la oficina los voy a enviar a dubai porque hay el consumo es muy barato vale 0,075 centavos de dólar el kilovatio y luego no hay más el que más el tema del ruido no te ocupas porque está insonorizado en la instalación el tema digamos de la refrigeración de lo que viene a ser la ventilación de la maquinaria está todo ya montado para que ahí funcione de una manera correcta que la máquina trabaje a una manera a las temperaturas ideales y también no bueno una cosa súper importante que esto es un es un plus para un particular no tanto para una empresa es que cuando hacen la compra en la empresa en nuestra empresa en este caso del minero va sin iva va exento de iva porque es un es una exportación que va directamente desde china a dubai se envía el minero digamos de china a dubai es un puente sin pasar por españa correcto y la factura entonces cuando se la entregamos al cliente es una factura sin iva entonces un particular que no se puede desgrabar el iva pues es un plus sobre todo una máquina muy cara pero importante entonces esto es esto esto que acaba de decir realmente es fundamental porque esto abre las puertas aún más a que alguien que en principio iba a comprar un minero dice ostras bueno pero 9.000 masiva no es lo mismo son 1.800 pavos que ahorras ahí está pero los ahorras literal porque es totalmente legal porque la dirección es evidentemente vale entonces a partir de ahí hemos crecido también obviamente en envíos a dubai de todo tipo de asics sean de bitcoin sobre todo también de bitcoin porque son rentables muy en dubai y también así es de caspa te diría que tiene un montón de clientes con lo uno y lo otro y va para allá sí exacto al final el hosting lo cobran directamente de la minería o lo vas pagando tú cada mes o cómo funciona esto queda esto normalmente el hosting lo que haces te pide a principio de cada mes que pagues la cuota mensual que es equivalente al consumo de la máquina vale en de hecho en nuestra web a hay un apartado que pone hostings asics vale que está bueno se pueden entrar ahora mismo y va a ser en la parte voy a dejar a todos por aquí en links de la web para que podáis entrar ver todas las maquinarias que hay los cálculos que hay hechos vais a flipar porque yo creo que si no yo creo que es la web más completa cojones y más puesta al día que hay con con precio de maquinaria y beneficio que contiene por máquinas si tenéis mandáis un email y van a contestar rápido servicio calidad que más queréis sí bueno y sobre todo eso contenido de valor para los usuarios que estén al día de los proyectos de todo pues lo que te comentaba ahora mismo por ejemplo si una máquina de bitcoin vamos a decir que en españa te cuesta 300 euros el consumo pues en dubai son 150 dólares vale hay una tabla hay una tabla y con todas con todos los asics y vas a ver ahí lo que te cuesta pues ellos lo que hacen es te cobran solamente eso porque imagínate digamos lo barato que debe ser la luz que para ellos ese es el de la cuota mensual ya incluye el servicio digamos de atención atención que se estopea se pone de tal es nosotros además en todo el entorno que es el proceso entero que es lo más importante para un cliente le acompañamos desde principio a fin es decir desde que hace la compra hasta que se envía el asic a dubai hasta que se hace la configuración hasta que hay todas las preguntas digamos pues extra de los del contrato no de esto esta cláusula no sé qué y se hace un grupo de whatsapp con digamos un agente que es el de dubai con nosotros y con el cliente y ahí pues si hay alguna duda también se resuelve sea en inglés o en castellano sin problemas y esto lo lo implementado digamos desde hace poco realmente desde hace dos meses no tres porque me da cuenta que es muy cómodo bueno un cliente se siente muy tranquilo de saber que uno ha comprado la máquina a la empresa española y dos que en el proceso aunque digamos la máquina está en dubai estás digamos de su lado pues de igual de intermediario lo que sea no pero está siempre ahí y que cualquier cosa pues un servicio de calidad y atendido como debe ser y sobre todo eso es que este que se nota acompañado el cliente se nota acompañado entonces la máquina la tiene en dubai pero él está tranquilo y si sobre todo lo muy importante si por cualquier cosa dice oye que me la quiero devolver a barcelona oa bueno en este caso barcelona no soy de barcelona pero quiero devolver a madrid a ceuta donde quiera termina la máquina y fuera y fuera muy fácil todo esto claro lo he dado con el con un hosting que es de calidad y que permite todos estos todos estos servicios no todos todos estas facilidades y toda esta manera de que la comunicación sea muy limpia transparente y que sobre todo es eso que el proceso el proceso integral desde desde el minuto uno de asesoramiento antes de comprar un equipo hasta la puesta en marcha ahí y eso para mí eso es fundamental es lo que yo siempre he querido que hicieran cuando yo me hubiera iniciado en que te acompañen yo creo que muchas veces no se valora pero es una forma parte de la post venta realmente vale de un negocio y es y yo creo que tiene mucho valor y ahí hay empresas de todo tipo no cada uno pues tendrá digamos sus valores y yo creo que este es fundamental para que un cliente pues diga ostras estoy tranquilo puedo dormir tranquilo no o sea sobre todo en el mundo de las criptomonedas que muchas veces hay por ahí timos hay de todo y es una de las cosas que es la pregunta del millón que yo quería hacerte antes de pues bueno el capítulo de más o menos dejarlo cerrado no es que y es todas esas webs todos esos sitios que te dicen te prometen que van a minar que van a hacer cosas y que tú les pagas y que guau que esto es la leche y además es que hay veces que ni siquiera los cálculos salen no sé qué pasa con eso porque claro para mira yo llevo tiempo y y de cada vamos a decir de cada 10 clientes que me llegan hay dos que por lo visto han pasado una mala experiencia y y ostras te piden que yo lo entiendo yo también lo haría te piden el zip de la empresa un contrato te piden el dni te piden todo antes de hacer una compra porque se quieren asegurar cien por cien de que realmente uno eres real es decir tu empresa funciona tienes pedidos y haces ventas tienes un instagram que tiene o sea que todo en caja no entonces me da cuenta que que desgraciadamente va a más y todo es en base a bueno es que se ha prostituido tanto la minería con todos estos desgraciados que estafan que es tremendo sí y además claro todo el tiempo te vienen y clientes digamos pues mira hemos visto esta web y súper barato digo bueno compra y a ver qué pasa a ver si a lo que quieras claro claro las cosas tienen su precio las cosas valen lo que valen y no hay algo raro y muchas veces es verdad que los precios al final pues en es un sector es curioso porque es un sector que el precio de la máquina depende de acompaña la al precio de bitcoin vale esto es real si no mira yo tengo el caso de un amigo que yo me compraron así súper barato era un era un 19 si no me equivoco o no un 17 un 17 perdón miento un 17 vale y lo que le mandaron fue un 9 ya fue un 9 entonces dices tío es que qué qué quieres te hablo de hace un par de años sería y esto los chinos es que ahí está si los chinos como encima te hacen en china claro pagues como pagues ve tú a reclamarle no entonces te envían o no te envían nada o te envían algo te envían lo que sea de segunda más les da igual todo entonces es cierto que así así hay que saber dónde dónde comprar es un poco como todo al final es la vida pues al final si lo tengo claro es decir tengo un servicio aquí en españa que me dan todo lo que necesito encima me lo que me configuran tal cual que más quiero que más quiero claro a huevo genial pues era un poco lo que tenía te reto te reto oye me gustaría fíjate quizás porque la mucha de la gente una una de las preguntas que nos podamos hacer todos no cuáles para el próximo vídeo le dejamos ahí cuáles pueden ser los menos puntos de minería en los que mejor puedan rentar esas máquinas que que compremos vamos a darles alguna joyita más sobre minería vale que que minar y además y bueno máquinas sobre puls tenemos para mucha más más monedas no solamente y pulsa pero 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 ya para otro vídeo vale le decimos a ver venga que puls de los públicos de los que ya conocemos no de los que a lo mejor podamos utilizar vale que eso son otro rollo que eso ya es bajo la configuración de la máquina de que quiera peces que se moja el culo vale pero pero sí de los de los pulpo y yo te que sé yo tengo un rig warro y lo voy a conectar a un pulso cuáles son los puls que realmente pueden funcionar es algo un tema que pueden tratar ahí y meterles hay una puñita vale sí genial pues de verdad muchas gracias porque nos de momento ya en la primer vídeo nos has arroja un mogollón de luz sobre minería y bueno pues creo que para el futuro ir poco a poco dándole un poquito más a la gente y vamos a ir informando informando sobre todo que la sepa que tiene un buen servicio contigo no sé que es que no ahí os voy a dejar los links aquí debajo de la web y oye pues al gusto de cada uno no y que todas las dudas que salgan que pues las comentamos encantado de solucionar sobre todo exacto solucionar no prejuicios dudas consultas todo sentidos libres cualquier cosa que tengáis tenéis ahí comentarios para dejar y el próximo vídeo también solucionaremos los que haga falta no os corte ni un pelo porque para para eso estamos y ya sabéis que aquí no tenemos pelos en la lengua así que no tengáis vuestros pelos en la lengua tampoco a la hora de preguntar qué es lo mejor pues nada y dan muchísimas gracias muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta el siguiente y a todos vosotros lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para los retrocesos y que la paciencia os acompañe chao chao